Imagine que un día usted podrá ingresar a BN Internet Banking por medio de un teclado virtual. Imagine que un día tendrá miles de claves diferentes que podrá utilizar sin tener que memorizarlas ni guardarlas en ningún medio. Imagine que un día esas claves las podrá tener almacenadas en un token llavero, un token tarjeta o hasta en su teléfono celular. En el Banco Nacional contamos con los últimos avances de la tecnología para sus transacciones en Internet. Conozca más en www.bncr.fi.cr. Banco Nacional. Lo mejor ya está aquí.